Hola, durante este curso académico seré el coordinador del grado que estás cursando. A través de este espacio trataré de darte todo el apoyo necesario y resolver aquellas cuestiones académicas que puedan ir surgiendo a lo largo del curso. En este espacio dispones de distintas herramientas de comunicación en las que estaré a tu disposición. Recuerda que cuentas también con un espacio en el que podrás contactar con tu asesor técnico docente y otro en el que podrás dialogar con tus compañeros de curso. Mucho ánimo para este curso, en mi nombre y en el de resto de docentes.